Buenas noches amigos, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal y sobre todo espero que te estés divirtiendo Recuerda amigo que hacemos sorteos mensuales al final de cada temporada por lo que te voy a dejar un link en la parte superior para que puedas ver como realizo los sorteos Fuera de ello amigo vamos a hablar sobre todo de los titanes, en este caso y muy en especifico vamos a hablar sobre Minos con Squall Recuerda amigo que tenemos un video sobre titanes el cual ya explique a grandes rasgos como usarlos, te lo voy a dejar en la parte superior para que podamos estar en el mismo canal Una vez que ya estamos en el mismo canal amigo ya escogimos a nuestro titán que en este caso vamos a hablar sobre la combinación de Minos con Squall Recuerda que una vez escogido al titán vamos a escoger nuestros módulos, en este caso pues yo tengo dos espacios de asalto, uno de defensa y uno universal En el caso de defensa estoy usando titán anticontrol, recuerda amigo que si tienes dos titán anticontrol equipados en tu titán se hace inmune a cualquier tipo de efecto sobre toda la partida Tengo un módulo de asalto que sería caníbal reactor para hacer daño extra y en armas pues tengo exquad para poder generar el daño o la potencia suficiente de ataque Para empezar amigo me gustaría hablarte acerca de las desventajas de en este caso de tener al titán Minos en tus filas Muy particularmente con Minos debes de ser un piloto que le guste ir al ataque es decir de tipo ofensivo Y para esto debes de saber desplegarte con inteligencia pues si no lo haces te va a costar bastante y en la batalla Número punto número uno no adentarte a los madrazos sin saber que te van a llegarlos por todos lados Punto número dos amigo cuando tu enemigo en este caso tu titán enemigo tiene escopetas ya sea Squall o tenga Grow va a estar muy penalizado el titán Minos Y prácticamente te lo van a hacer pomada por completo pero esto lo vamos a ver más a detalle en las batallas que te voy a mostrar Para que puedas encontrar las ventajas las desventajas y cómo usar a tu titán eventualmente Pues muy bien amigos una vez que ya tenemos al titán tenemos los módulos y las armas solo nos quedaría darle grasa y poder encontrar lo mejor para tu titán Recuerda amigo que debes de ver nuestro video previo para poder entenderlo Vamos pronto a una batalla Lo primero que debes de saber de los titanes que eventualmente te voy a comentar es cómo sacar a un titán Es decir la forma más rápida de sacar al titán Hay muchas formas recuerda que todo se basa con los puntos de honor Desplegando robots, capturando balizas, liberando balizas, matando robots o eventualmente curando robots Sin embargo la forma más eficaz es matando robots enemigos Por lo tanto debes de escoger un robot que te ayude justo a ello El punto o el consejo número 2 que te voy a dar para sacar a tu titán rápido Es de que escojas armas que tengan una munición que en pocos segundos den mucha, ¿cómo se llamaría? Mucha munición, en este caso que gaste mucha munición por segundo En este caso pues yo tengo las nuevas armas También lo puedes ocupar con Punisher T O algunas otras armas como Hell o Skadi Yo estoy usando para este video las nuevas armas con este nuevo robot Que como sabes es meta Por lo que va a ser muy fácil para mi sacar al titán Si te das cuenta el daño va aumentando La velocidad de la carga del titán va aumentando Y eso efectivamente te va a ayudar a sacar al titán lo más rápido posible Estos son los dos tips que te puedo dar Usar armas que en pocos segundos gastan mucha munición Y matar robots enemigos Como puedes ver vamos por un minuto de partida Y prácticamente la barra del titán ya está llena Esta es una forma muy rápida de sacar a tu titán Y pues espero que la tomes en cuenta Para que puedas cumplir las misiones que eventualmente se te puedan presentar Pues bien, vamos con la primera debilidad de nuestro titán Minus Debilidad número uno amigo Las escopetas Esta debilidad es la principal y la peor de todas para nuestro Minus Cuando tú estás en el campo de batalla Ya lo tienes desplegado Y estás viendo todos los robots que vas a matar Y de repente o de la nada Ves a un luchador o X robots que trae escopetas Adiós titán Minus Te lo vuelan en segundos Aun tengas reflector, aun tengas lo que quieras Te lo vuelan en segundos Por lo que cuando veas escopetas Huye del campo de batalla Porque te vas a morir, literalmente Desventaja número dos amigo Recuerda que tu titán es un buen titán Pero no te debes de aventar a los madrazos como sea Debes de saber a donde te estás metiendo No debes de solo aventarte Aquí como puedes dar cuenta Del lado derecho tenemos una rana que te está disparando Tenemos un Hades Tenemos un Aumim Que evidentemente aun con reflector no te va a durar el titán Por lo que no te avientes a los madrazos sin saber que está en tu entorno No lo hagas, recuerda que las principales desventajas de los robots En este caso de titán Minus Es la vida o la durabilidad Y como puedes ver se ve bastante afectado Si vas a dejar al último los módulos Pues debes de saber usarlos con cabeza Vamos con las grandes ventajas de nuestro titán Minus Ventaja número uno La velocidad de despliegue Si tu sabes usar el entorno a tu favor Te puedes desplegar de tal forma De que no te hagan tanto daño Cuando estás yendo hacia el objetivo El punto número a favor sería su velocidad Y como te puedes dar cuenta Esa rana está volando Y yo estoy detrás de ella No se ha dado cuenta que estoy ahí Que es lo que va a pasar Muy sencillo amigo Cuando baje Con los titán Con el poder de nuestro titán Lo vamos a desaparecer De la faz de la tierra Muy rápido Segunda ventaja del titán Minus Cuando trae las En este caso escopetas Squaw Baja bastante rápido A los enemigos Prácticamente las hace pomada Como puedes ver Parte superior Vemos donde está equipado el titán Y vamos a ver Cuanto se tarda En destruir a una rana Con Squaw Vamos a contar esos segundos Tan valiosos Que pues evidentemente Si tienes un titán Que está dando por saco Para poder destruir Vamos a ver Cuanto dura Estamos en el segundo 45 Y la rana Se va en el segundo 39 6 segundos Para destruir A nuestro titán Recuerda No escopetas Definitivamente No te enfrentes Un titán Que tenga escopetas Punto número 2 No desplegarte A lo wey O sea literalmente Si no lo sabes usar amigo No le haga Te lo van a bajar Y no va a durar Tu titán Vamos a ver Cómo podemos ejecutar Un despliegue bueno Ahí matamos a Artur Vamos a ver Que la rana va a subir Y pues Si la rana sube Y tú estás abajo Te van a deshacer a Minos Lo que tienes que hacer Es posicionarte Debajo de la rana Esperar a que baje la rana Y eventualmente Destruir A esa rana Que nuevamente Vamos a ver Cuanto dura esa ranita Pues muy poco Vale Espero que con esto amigo Ya sepas desplegar A nuestro titán Sepas que las desventajas principales Son las escopetas Y la desventaja Número 2 Es Que te avientes A lo menso Literalmente Aquí como puedes ver Hay un luchador Que no trae escopetas Trae las nuevas armas Y que obviamente Lo vamos a destruir Si o si Un luchador Es un excelente titán Pero contra un Minos Que trae escuad Es prácticamente imposible Que te destruya ¿Por qué? Porque no trae Las divinidades De nuestro titán Que serían Las escuadras Amigos Un desplegar adecuado De nuestro Minos Sería el siguiente Que te voy a mostrar A continuación Vemos a un titán Ranón Lo destruimos De la faz de las tierras Los hacemos Miércoles Vemos a Arthur Con Squall ¿Y qué pasa? ¿Quién va a ganar amigo? Exactamente Te van a deshacer A tu titán ¿Cuál fue el error aquí? Que en lugar de irse Hacia atrás Se fue hacia adelante Con esto amigo Tú ya sabes Usar a tu titán Ya sabes Cómo funciona Minos Y lo vamos a resumir De la siguiente manera amigo Recuerda Que Minos Es un excelente robot Es bastante bueno Pero lo debes de usar Sobre todo cuando Debe de traer Squall En módulos Te sugiero dos Módulos de asalto Y dos módulos de defensa Es muy importante Que Minos Tenga anticontrol Porque suele Bastante ser Efectivo El parálisis El parálisis contra él Cuando vas a enfrentarte A los titanes Debes de considerar Que Nodens No lo debes atacar Cuando se encuentre Curando aliados Porque aumenta La durabilidad De nuestro Nodens El luchador Definitivamente No lo debes de enfrentar Cuando traiga escopetas Sobre todo Cuando trae El kit Cuando activa Su habilidad Full action Lo que genera Es de que Aumente la durabilidad De tu titano Los puntos de defensa Por lo tanto No lo vas a poder destruir En cuestión de charanga La principal desventaja De él Es que suele ser Un titán Que siempre se encuentra Replegado Hacia la parte posterior Lo que te cobra factura Puesto que Minos Se te va a tener Que desplegar Desde la parte de atrás Hasta adelante Para destruir Al señor charango En cuanto a Muromex Principalmente Cuando tengas Un Muromex Enfrente Debes evitar Su habilidad Porque literalmente Lo destruyen Por completo Yo te sugiero Que lo que hagas Es o esconderte Detrás de los edificios O posicionarte En la parte de atrás De Bueno Más bien En la parte de abajo Del señor Muromex Contra el señor Arturo Su principal desventaja Amigo Se encuentra En la parte posterior Pues al no tener escudo Su durabilidad No es suficiente Para aguantar Una desencadenada De Squat Y por último Pero no menos importante Contra Omni Lo que tienes que hacer Amigo Es o posicionarte Debajo de él O ir contra los edificios Para que no te ataque Y evidentemente No te baje Con esto amigo Tú ya sabes Cómo usar al titán Minos Con Squat Recuerda que Este es un canal Para nutrirnos juntos Por lo que En los comentarios Espero que tú me digas Cómo usas a este titán Con Squat Y qué otro consejo Nos puedes dar Yo ya te di Los principales Las principales Desventajas Las principales Ventajas De esta combinación Que pues obviamente Es muy letal Cuando lo tienes A buen nivel Y cuando sabes Usarlo Con esto amigo Pues yo me despiro Espero que te haya gustado El video Que obviamente Te hayas divertido Recuerda que Hacemos sorteos semanales O bueno En este caso Mensuales Y recordar Que Comente Suscríbete Comparte Dale like Y sobre todo Diviértete Recuerda Que en este Importante canal Lo haces tú Y adicional a ello Lo mejor de él Eres tú Hasta la próxima Nos vemos Vamos ¡Gracias!